para que vean que no es como se mira todo aquí en estados unidos venga nueva york puede comer rico pero a la par muchas partes con la basura a un lado y la gente no saca eso a veces y estamos en el mero manhattan y así las bolsas de basura y como que hay nada y vamos a regresar a times square y la mujer seguía peleando y sacándoles el dedo pues si ya estaba robando la ciudad que nunca duermo aquí si nada se cierra pero miren las montañas de basura esto lo saben las películas especialmente en la ciudad se va a conocer y salen a la gente yo no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.